Con calibres .38 y 9mm fue ultimado Eugenio Shavira Sainz de 25 años, quien era originario del estado de Chihuahua y tenía su domicilio provisional en calle Alfonso Esparza número 2067 entre Carmen Cerdán y Aldama de la colonia Cajem. Los hechos se registraron a las 17.30 horas cuando supuestamente dos sujetos a bordo de un vehículo Chrysler Stratus color gris de modelo atrasado llegaron al domicilio antes de escrito y uno de ellos descendió del auto y disparó mientras que el segundo se introdujo al domicilio disparándole en repetidas ocasiones. De la agresión armada también resultó lesionado superficialmente en la espalda Roberto Polanco Valdez de 20 años, también originario del estado de Chihuahua, siendo atendido por paramédicos de Cruz Roja en el lugar. Elementos de los tres órganos de gobierno hicieron acto de presencia y rodearon el asentamiento humano en busca de los presuntos responsables del segundo homicidio de la semana en el municipio de Cajeme y el octavo en el mes de junio. Hay que recordar que el pasado lunes por la mañana falleció a tiros un hombre en la colonia Bellavista quien respondía al nombre de Juan de Dios Guerrero Espinosa de 42 años de edad, el cual tenía su domicilio en ese sector por la calle Roma y París, mismo que recibió dos descargas de grueso calibre al salir de su domicilio. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.